¿Qué tal razonarca? Y hay que tarpear a una cabra Joder Es poco increíble No se queja nada, no se puede asustar a la moda civil ¡Te meto a pear! ¡Ahora, ahora! Mi primo Ahmed dice que no hay mejor piagra que cambiar de cabra ¡Qué joder! Puede da, puede da ¡Ah mira que está aquí! Vale, pues nada Me da con la Q ¡Ada limpo! ¡Los vistas!